Esta es la acción en la previa al córner de aquí viene el córner gana Correa el que gana Correa la saca de la zona donde marcaba San Lorenzo y el remate de Bruno Bianchi termina desnivelando el marcador sobre el final del primer tiempo en una jugada en donde sacaron de la zona donde marca San Lorenzo